Este lunes continúan los retrasos y las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Irene Díaz desde allí nos informa. Irene, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? La pesadilla continúa para viajeros que tratan de salir o llegar en esta jornada de lunes al Aeropuerto Internacional de Miami. El último reporte indica decenas de vuelos afectados. El mal tiempo ha provocado que los retrasos y las cancelaciones en los vuelos hayan afectado a miles de personas las últimas horas en todo el país, incluido el estado de la Florida. Los viajeros que llegaban hoy al Aeropuerto Internacional de Miami para agarrar su vuelo lo hacían con la esperanza de poder volar sin problema. Yo espero que el mío vaya bien y no haya ningún problema. Pero la realidad es que miles de pasajeros sí se han encontrado con problemas para salir y llegar desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Los hay como Emily Leyva y su familia que llevan ya un día dentro del aeropuerto esperando para poder embarcar rumbo a Lima. Estamos sufriendo ahorita todos los atrasos. La verdad que es una locura y encima que los vuelos que solo sobrecargan es muy caro. Y estamos padeciendo porque tenemos niños y solamente nos notificaron una hora antes del vuelo, lo cual para mí no es nada profesional de las aerolíneas. Tenemos más de casi desde ayer viajando y seguimos viajando. Nos han cambiado para otro vuelo. Estamos caminando de punta a punta. Estamos bien, bien. No hemos dormido nada. Le echan la culpa al weather, al clima. Las condiciones climáticas no ayudan al despegue y aterrizaje de vuelos en nuestra área. El aeropuerto de Orlando, el de Fort Lauderdale y el internacional de Miami han visto alteraciones en sus vuelos afectando la vida de miles de personas. Si en todo el país cerca de 3.000 vuelos sufrieron retrasos por tormentas y mil de ellos fueron cancelados, en la Florida se cuentan por decenas y no dejan de aumentar a medida que pasan las horas en esta jornada de lunes. Si usted tiene algún vuelo programado y desea obtener más información puede visitar la página web oficial www.miami-airport.com. Para América Noticias les informó Irene Díaz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video